Si los ángeles van al cielo, ¿a dónde irán a parar las grandes estrellas que dejan este mundo cuando apenas empezaban a brillar? Puede parecer ayer, pero este lunes se cumple el aniversario de la muerte de la cantante Amy Winehouse, polémica, irreverente, inolvidable. Este día estaremos con nuestra familia y amigos y vamos a pasar un buen rato. Vamos a recordar a Amy. Habrá muchas lágrimas y muchas risas. Así es como Amy lo hubiera querido. Va a ser un día muy difícil. Murió con solo 27 años de edad. No consiguió salir ilesa de su adicción descontrolada al alcohol y las drogas. Winehouse se crió en los suburbios del norte de Londres y se estableció en una carrera en el mundo del espectáculo desde muy temprana edad. Saltó a la fama en 2006 con el álbum Back to Black, mezcla de jazz, soul, rock y pop clásico. Fue un éxito mundial. Con su peinado de colmena y sus anticuados tatuajes de marinero, Winehouse se ganó 5 Grammy y se convirtió en una de las estrellas más reconocidas de la música. Le dije que la quería todo el tiempo. Éramos una familia muy, muy cariñosa. En medio de críticas que hablan de lucrar con su fama aún después de su muerte, la familia de Winehouse estableció una fundación de caridad en el nombre de la cantante para ayudar a las personas que luchan con la adicción. Una batalla que no pudo librar la diva del soul. ¿Descansará entonces así, en paz? ¡Suscríbete al canal!